¡Hey que tal gente! ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta por acá por el tiempo tornado Por fin llegó el día chicos de poder terminar, de poder jugar por los últimos 4 niveles que quedan Como saben, ayer compartí un video donde jugué 4 días y pues dejaba otros 4 para el último video En ese caso pues el día de hoy será el último video de este mundo, de este fanmade, de este mundo modificado Y bueno, entonces chicos ya saben que cuando termine esta serie pues ya les comenté muchas veces que voy a comenzar una nueva El problema es que todavía no me decido si subirla en este canal o subirla en el otro canal que hace poco abrí Bueno, algunos me dijeron que la suba en el otro canal porque pues es un canal nuevo Entonces eso le iba a ayudar o le ayudará al canal a crecer más Otros me dicen que la suba en este Yo les había dicho que posiblemente podría ser una combinación Subir un video en este canal, después subir otro video en el otro Después subir otra vez en este, así ir intercalando Más que nada porque pues si subo un video aquí Y a las personas que les guste la serie pues van a querer ver el segundo video o el segundo capítulo Entonces van a ir a otro canal, lo van a ver, después van a querer ver el tercero O se van a venir a este otra vez Y bueno, sería estar yendo y viniendo a ambos canales Y pues así tendría, digamos que no descuidaría ninguno de los dos Pero bueno, pues ya espero y me dejen más comentarios Me digan si la quieren que suba en este canal, si quieren que la suba en el otro O en este caso que la suba en ambos O sea, en ambos no subir los mismos en ambos Sino como les decía, uno y uno Uno aquí, el día uno acá o no sé Bueno, digamos el capítulo uno acá, el capítulo dos en el otro canal Capítulo tres acá y capítulo cuatro en el otro Y así sucesivamente Pero bueno chicos, entonces Espero sus comentarios Déjenmelos abajo de este video Ya saben, como siempre Antes de, bueno, después de que le peguen like al video Déjenme el comentario Tal y como lo han venido haciendo siempre Y bueno, pues vamos a entrar chicos directamente acá al mundo Vámonos al día cincuenta y cinco Me parece que es el último día donde tenemos que jugar un nivel normal Después de ahí pues ya sígueme Espero o creo que son peleas de boss Creo que no, creo que nada más el cincuenta y ocho Por la calaverita que está acá No sé, estos dos no los he visto El cincuenta y cinco pues me imagino que es un nivel normal No lo sé, vamos a ver Y bueno, vamos a entrar directamente chicos Vamos a ver de qué trata Bueno, debo esperar a que cargue el nivel Para poder ver si tiene volumen Bueno, ahí ya está cargando Y bueno, ahorita que empiece A ver, déjenme ver Voy a ir rápidamente acá arriba Y... Ah, sí tiene volumen Perfecto, sí tiene volumen Vamos a reanudar Y bueno chicos, pues es un nivel de banda transportadora Vamos a ver Vamos a empezar a plantar nuestra manzana mortero Por la parte de abajo viene un zombie caracubo Vamos a ponerle esto Un zombie caracubo del salvaje oeste Vamos a poner nuestro... Eh... Lirio poderoso ¿A dónde pongo esto? Yo creo que lo pongo por acá Otro lirio poderoso Perfecto No me digas que nada más me vas a dar una... Bueno, ahí viene otra Creí que nada más me iba a dar una manzana mortero, eh Por un momento pensé que nada más me iba a dar una manzana mortero Y me iba a estar dando nutrientes, eh Pero no Ahí están saliendo más Vamos a ponerlas así Una y una Eh... Digamos este... Bueno, si me salen más Pues ya voy a completar la columna Ahí está Vamos a poner otra papapum por acá por el centro Y bueno Ya saben que el proyectil de esta manzana mortero A nivel 10 Pues... Eh... Tiene ese efecto de... ¿Cómo decirlo? Congelar a los zombies Por decirlo así Porque los proyectiles en ocasiones los congelan Vean, se quedan un momento ahí parados Es una planta pues... Bastante buena Porque poniendo, no sé Con unas dos columnas o tres Ya tienes para que los zombies no avancen, eh A menos que vengan all-star Entonces sí pueden avanzar Pero bueno, teniendo así Teniendo así unas... Este... Bueno, saliendo puro zombie normal No sé... Este... Caracubo Caracono Zombies básicos Mientras no sean all-star Eh... Yo creo que... Este... Puedes... Puedes frenarlos Los puedes congelar bastante Y bueno, lo digo porque Yo por ahí subí un video recientemente De... Eh... Manzana mortero en batallas Y... El único zombie que podía cruzar Era el all-star, eh Pero hasta eso también lo frenaban un poco Entonces es una planta excelentemente buena El... El ataque no sé cuánto daño haga por impacto No he visto en el código de juego En la data de esta planta Pero me imagino que debe hacer un buen daño Bueno, eh... Que con el simple hecho de que Congela a los zombies Pues ya es bastante bueno ¿Por qué? Porque mientras están congelados Pues... Pues... Tiene esa oportunidad para... Para... Este... Acumular solecillos O plantar otras plantas de ataque No sé Pero bueno, es una... Es una... Bueno, a mi parecer es una muy buena planta Esta manzana mortero A eso... Es una... Bueno, a mí me gustan todas las plantas, eh Ya se los he dicho muchas veces Yo no tengo plantas que digan Ah, es que esto no sirve para nada Incluso la lanza sabia Hubo un tiempo en que sí decía Que era una planta inservible Que creo que para la mayoría Es una planta inservible Pero... Para mí no A mí me... Me gustan más que nada Los diseños de las plantas De todas De todas las plantas Y bueno, la lanza sabia Es buena para ralentizar a los zombies Ya ven que se hace más lento Y bueno, en algunas ocasiones Te puede servir O sea Si fuera una planta inservible No la hubieran metido al juego Pero yo creo que ninguna planta Es inservible Tal vez en alguna situación específica Tienen un gran efecto Pero bueno Terminamos el día del 55 Chicos Vámonos con el 56 Vamos a ver de qué va Vamos a ver nuestra bolsota de dinero Vamos a ver qué es lo que tiene Y bueno, ahí está No te vayas a cerrar, juego Hace rato lo abriste Cerró, eh Ya les decía que eso siempre pasa Pero bueno Vamos al siguiente nivel Vamos al siguiente nivel Vamos a ver Vamos a ver Espera la que cargue Vamos ¿Por qué tardas tanto? Ahí está Creí que se iba a cerrar, eh Y dice así Produce al menos 5500 soles Tenemos un nivel de desafío Tenemos que producir Solecillos A ver ¿Me va a dejar elegir plantas? ¿O es banda transportadora? Vamos a ver Bueno, sí me deja elegir, eh Pero hay muchísimo zombie peligroso Tenemos el zombie Tenemos zombies voladores Zombie El que viene con la gaviota Tenemos el zombie El zombie mago Que saben que Convierte a las plantas en cabra Tenemos al zombie Este Que lleva su Me parece que es el zombie explorador El que lleva la antorcha Bueno, entonces Necesito al trebolador Me voy a llevar al florecimiento Para tener ahí Ah, no lo puedo elegir Bueno, me llevo al tomate solar Eso no es problema Me llevo al tomate solar ¿Para qué? Igual me sirve para frenar a los zombies, eh Me llevo al trebolador Para sacar volando ahí A los que vienen, este Pues volando Me llevo una planta de Ah, me voy a llevar al eléctrico Eh No veo al zombie bufón Pero estoy seguro Que por ahí en el centro Por ahí escondido Debe de estar, eh Entonces No me puedo arriesgar A llevar plantas Que lancen proyectiles Y puedan ser rechazados Me llevo al frijol láser Yo creo que Yo creo que al frijol láser Es buena, buena idea, eh Y una planta que congele Pues en este caso Tendría que ser La boca de dragón gélido Ay, me llevo a la paralia Con eso los podría sacar Es verdad Es verdad, eh Podría sacarlos Ah, ya sé, ya sé, ya sé Para estar produciendo soles Y no tener ahí Que estar peleando O tener que El miedo de que se vaya a terminar El nivel Y no complete el desafío Los voy a congelar, eh Los voy a congelar Y bueno, vamos a ver Ahí está Vamos a ver A ver, ¿qué puedo plantar? ¿Qué puedo plantar? Pues el tomate de entrada Para poder tener ahí soles, eh Bueno, ya están produciendo Mis girasoles Vamos a poner esto por acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Otro Otro frijolillo por acá Necesito solecillos Vamos Ah, vean Ahí viene el bufón, eh Ahí viene el bufón Imaginen que me hubiera traído Alguna planta Que lanzara proyectil, eh Ya estuviera ahí Renegando Que O este Sufriendo Porque voy a perder Ya saben que este zombie Pues te regresa Todos los proyectiles Y prácticamente no recibe Nada de daño Eso por acá Ahí está Tenemos Bueno, ya llevamos Mil soles, eh Que eso es bastante rápido A ver, vamos a poner otro por acá Para matar ahí al zombie Este Al zombie explorador Vamos a poner Vamos, que vienen los pollos Vienen los malditos pollos Vamos a poner esto por acá Vamos a ponerles un tomatillo Ahí está Vamos, que se lo hubiera puesto al toro, eh Se lo hubiera puesto No No, bueno Terminó muriendo antes de que llegara, eh Ahí mi paralia prácticamente La desperdición Vamos a poner esto por acá Le ponemos esto a este zombie stain Vamos, perfecto Lo congelamos Vamos a ponerle un poco de velocidad Va demasiado lento, eh Va demasiado Vamos a poner esto, a ver No, no había ningún zombie, eh No había ningún zombie, este A ver Oh, que carajo Este, plantea al Al trebolador sin querer, eh Por acá Ahí está, por acá Perfecto Ahí está Sacamos a estos Vamos a poner esto Vamos a poner nutrientes A las girasoles ¿Por qué? Porque necesitamos producir esos soles Lo más pronto posible Ah, no puse a mi Boca de dragón Ahí lo pongo aquí Vamos a ponerle esto Para que, bueno Ahí lo detuvimos, eh Fue bastante fácil Ese zombie stain Esto por acá Ahí está, perfecto Vamos a ver cómo va esto Ponemos esto aquí Esto por acá Puedo poner un trebolador, eh Un trebolador Esto por acá Y ponemos esto aquí Y vamos a sacar a la mayoría Vamos Vamos, que no salió nadie Bueno, ahí está Ahí está Sí alcancé a sacarlos Por suerte Vamos, que se va a terminar El nivel Se va a terminar Se va a terminar Y no voy a producir los soles Vamos a poner esto aquí Le ponemos un nutriente Los congelamos Ahí está Perfecto Pues no, no Este, tengo que dejar un zombie Tengo que dejar un zombie vivo ¿Para qué? Para que termine yo de producir los soles Yo creo que aquí termino Ahí está Eh, no Todavía me faltan, eh Todavía me faltan ¿Y cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Ahí está Necesito un nutriente Vamos Esto por acá Otro nutriente Vamos Ahí está Perfecto Terminé, terminé Vamos a poner esto aquí ¿Qué es esto? What? Ah, es un huevo Es un huevo, es un huevo congelado, eh Es un huevo congelado Ponemos esto por acá A ver, esperen, esperen Esto aquí Esto Y ahí está Perfecto Lo sacamos Y sí chicos Terminamos Terminamos el nivel Vamos Termínate Ahí está Completamos el desafío, eh Si ahí dejo que mis plantas mataran al zombie que estaba en la parte de abajo Hubiera perdido, eh Porque todavía me faltaban 500 soles Entonces, si no, los hubiera quitado esas plantas a tiempo Iban a terminar matando los frijoles láser Iban a terminar matando al zombie stain De la línea de hasta abajo Y pues se iba a perder ¿Por qué? Porque ya no había tantos zombies Pero bueno Ahí está chicos Día completado Vámonos al siguiente nivel No te vayas a cerrar, juego No, abre Ahí está Perfecto Creí que ahí se iba a cerrar, eh Y bien, pues tenemos otro nivel Creo que se parece mucho Si fuera el mismo O creo que es el mismo A ver Si es el mismo Me llevo el mismo mazo Bueno, creo que acá ya puedo llevar Bueno, así está bien No importa Ah, pero no tengo plantas solares Voy a quitar Este Y ahora sí me llevo al florecimiento Perfecto Ahí está Vamos a ver Con el tomate solar y el florecimiento Yo creo que con eso, eh Con eso Debería devastar Ahí está Y bueno, vamos a poner Vamos a ver de qué lado vienen los zombies Para poner el primer frijol láser Vamos Que no sale ninguno Ahí viene Se viene acercando Y bueno, viene A... Bueno, pongo acá arriba A este de acá Pues lo puedo aventar, eh Esto le pongo a esto Lo tengo un poco ahí Vamos que vienen las comadrejas Vamos a poner esto por acá arriba Esto por aquí Para producir solecillos Vamos a aventar esos zombies Que se vayan Perfecto Vamos, que viene un pollo Vienen los pollos Vienen los pollos Ahí está Esto por acá Lo bueno es que la boca de dragón helido Igual me ayuda a matarlos, eh Ponemos el trebolador Eh, bueno Ya ahí terminaron muriendo Los zombies que venían volando Esto por acá A ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo va Ponemos esto Y les ponemos esto Ahí está Perfecto Vean, vean Vean que es de fácil Es sacarlos del patio Lástima que Hayan vetado El combo del frijoye, eh Porque con el frijoye Uff El frijoye estaba Estaba, este Destrozando batallas, eh Por ahí muchos dicen Que deberían de vetar El combo del trebolador Y la guardacelga Eso no creo que lo hagan Por el simple Por la simple Y sencilla razón De que si hacen eso No tendría ningún uso El trebolador Y básicamente sería Estar, eh Estar eliminando Una planta del juego Digámoslo No literalmente Pero De alguna forma La estarían eliminando ¿Por qué? Porque De que te serviría El trebolador Si no podría Aventar ningún zombie Ah, bueno No, que de hecho Me estoy equivocando, eh Me estoy equivocando ¿Por qué? Porque si podría aventar A los zombies que vienen volando Entonces Si tendría función Bueno, podría ser Tal vez podría ser Que la vayan a vetar No lo sé Por ahí muchos Bueno, he leído comentarios Que dicen Que deberían de vetar Esa habilidad Porque en batallas Se utiliza mucho Sí, yo lo utilizo mucho En batallas Creo que en todos los mazos He utilizado ese combo Del trebolador Y la La guardacelga Y la guisante eléctrica Pero pues Como les digo Siempre chicos En batallas Todos quieren ganar ¿Y qué necesitan para ganar? Pues hacer muchos puntos, ¿no? Hacer más puntos Que el otro adversario O el otro jugador O hacer más puntos Que el score del otro usuario Y bueno Mientras un mazo Te haga hacer muchos puntos No importa Qué plantas Estés utilizando O sea, no importa Que sean las mismas En todos los niveles Mientras ese mazo Te está ayudando A subir de nivel A subir de liga Pues Se va a seguir utilizando Y bueno chicos Ya terminamos Día 57 completado Perfecto Ahora sí Vámonos Vámonos Al día definitivo Al último día Al día 58 Vamos que este pulpo Todavía ahí viene molestando Bueno, ahí está Terminó muriéndose Muy rápido Esto por acá Y bueno Casi completé mis columnas Me faltó una Una planta Bueno, está acá Pero la pude ver Pues acá abajo Y bueno Vámonos al último día Vamos a ver De qué viene Ahora sí creo que Es una batalla De boss De jefe No sé cuántos Zombos me vayan a salir De hecho No he visto Ningún comentario En el grupo de Whatsapp Que hayan dicho De qué trata El último nivel Pueden ser Todos los zombos juntos Estaría bueno Estaría bueno Todos los zombos juntos Pero pues Vamos a esperar A que cargue Y bueno A ver Está tardando Demasiado No te vayas a cerrar Siempre me da miedo Que se vaya a cerrar En ese punto Cuando está cargando Dice Disfrutaste De tu taco aumentado David De su crujiente Cobertura De su centro Con sirope ¿Qué es sirope? De su ingrediente Secreto Pues seguramente Puedes apreciar A mis zombies Aumentados De la misma forma Ja 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 Y más ja ja Vamos a ver Se me hace que Van a salir zombies Subidos de nivel ¿Eh? O tal vez La pelea con el jefe ¿Qué plantas me puedo llevar? No sé qué plantas Bueno Llevo a este Porque voy a necesitar nutrientes Tengo que llevar Este Me llevo a la A la peta cereza Necesito explosivas No sé Si nada más Sea el jefe No creo No creo que el último día Nada más sea una pelea Con un Con un zombos Ah ¿Qué plantas? Bueno Ya sé Ya sé Voy a utilizar el combo El combo El combo Que nunca falla ¿Dónde está el trebolador? Maldito trebolador ¿Dónde estás? Aquí está ¿Y qué más? Al chile Me va a hacer De gran utilidad Y Yo creo que este Para regresar Vamos a ver A ver Vamos a ver De qué trata este nivel El problema es que el zombos Se destruye las plantas ¿Ven que te avienta cohetes? Es el problema Entonces Ahí aunque llenes Mientras te las esté destruyendo Haz uno solo Creí que eran Este varios A ver Pero tal vez salgan zombies Subidos de nivel O nivelados O no sé cómo Quieran verlo Por acá Por acá ¿Dónde está? ¿Qué número es? Es este Vamos Avientalo Avientalo No La va a quemar No Entró uno No puede ser Chicos Perdí Perdí En el En el primer intento Lo perdí No me di cuenta Que iba a salir un toro Me estaba concentrando El maldito trebolador Y el zombie Que iba abajo Bueno No pasa nada Vamos a reintentar Fue un descuido mío No lo vi No lo vi En serio No lo vi Estaba muy concentrado En el zombie Con la antorcha Que no me quemara A mi primera planta Que había plantado Y cuando alcé la mirada El toro ya iba hasta arriba Ya no me daba tiempo Sacarlo Pero bueno De hecho le tuve que haber puesto A la Huracola Al toro Me voy a llevar al mismo mazo Me voy a llevar al mismo mazo Y bueno Vamos a ir Y bueno Ahí está Recarga Perfecto Vamos Vamos por ellos Y bueno Vamos de nuevo Espero que no vuelva a perder A ver Vamos a ir Voy a guardar al huracol Para Para ese toro Porque estoy seguro Que va a volver a salir Pero bueno Vamos a poner Esto Esto Vamos Que necesito que se recarguen Rápido Vamos Por acá No Ah Maldita sella La destruyó ¿Por qué haces eso Esto por acá? No sé A dónde vaya a salir El toro No lo sé Yo creo que mejor Lo reviento Rápido Rápido No quiero más problemas Como hace rato Voy a esperar a que venga El torito A ver dónde está Eso por acá Tenemos esto Vamos Que tengo el chile Tengo el chile Esto lo ponemos acá Le apaga la torcha Perfecto Esto por acá Vamos 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 Dónde está el torito Ya no salió Ya no va a salir Vamos a reventar este De una vez Perfecto Esto por acá Esto por acá Vamos a poner más este Guizantes primitivas Vamos a quemarlo de una vez Vamos ¿Qué chocó, eh? Ah, con el chile ¿Chocó con el chile? Con el jalapeño Es que lo iba Justo lo iba a plantar Cuando él empezó a caminar, eh Vamos Esto por acá Esto Vamos a reventarlo Rápido 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 Bueno, uno no se reventó Esto por acá Vamos, avítalos Por acá Esto por acá Vamos ¿Qué se va a pasar? Ese Ahí está Lo saqué Perfecto Ahí viene el toro Ahí viene el toro Ahora sí Vete Vamos que lo sacamos Muy rápido, eh Ese fue el maldito toro Que me hizo perder Hace rato Bueno Bueno, me descuide Me descuide, eh No, no lo vi No lo vi Por estar muy concentrado Abajo De que el explorador Ya iba a quemar A mi guisante Y dije Pues es mi primera planta Y ya me la va a quemar Y dije No, pues Lo reviento Antes de que la queme Y me terminó reventando El maldito toro Pero bueno, chicos Subo, subo, subo Este, divertido Vamos a poner esto por acá Esto por aquí Otro volador Y se van Vamos Que este sí No lo voy a poder sacar Bueno, ya sé cómo Ya sé cómo Antes de que te pases Ahí está Perfecto Esto por acá Necesito Bueno, tengo acá, eh Vamos a poner Vamos, vamos, vamos Esto por acá Perfecto Vamos a ponerle Esto aquí Porque este bufón Como que ahí me está dando Muchos problemas Esto por acá Esto por acá Y se van Perfecto Esto Vamos Que viene otro bufón Ya sé cómo reventarlos Ahí está Ahí está Perfecto Acá arriba tenemos Un zombie stain Lo vamos a sacar del patio Listo Vamos Que tenemos otro bufón Lo vamos a reventar así Ahí está No se me vayan a acabar Los nutrientes Y me terminan reventando A mí, eh Me vayan a acabar Los nutrientes Y me terminan reventando A mí Esto por acá Bueno, no creo que se me acaben Porque tengo al Al lirio poderoso Vamos, antes de que me la reviente Le puse nutriente Perfecto Ah, no lo pude plantar Aquí Ahí está Vamos Quémate ¿Por qué no te quemas? Vamos a poner esto por acá A ver si le toca la explosión No, no le tocó Esto por acá Bueno, se fue Se fue antes de que le tocara la explosión Vamos, que viene un North Star Y se van Perfecto Me gusta cómo salen volando Me gusta cómo salen volando Muy rápido O sea, ni siquiera Les doy tiempo De que De spawneen, eh Ni siquiera Les doy tiempo De que spawneen En el patio Y salen volando Muy, muy chistoso Vamos, que está Se está muriendo Aquí se muere Aquí se muere Ahí está Vamos Ahí está Perfecto, chicos Excelente Excelente Aunque haya perdido En el primer intento Pues al final Lo derrotamos Y bueno Esperaba que salieran Este, más zombos O ver qué va a pasar Creo que sobrevivimos Penny Puedes comprobarlo Escaneando Calculo 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 Un 98% De posibilidades De desprovivencia Con un 3% De margen De error Gracias al taco Por las plantas potenciadas Perfecto Y dice Maldición Parece que necesitamos Más mejoras Zombie Y bueno, chicos Pues ese fue El último día Yo creo que iban a salir Más zombos, eh Como en los niveles pasados Jugamos hace ¿Qué? Hace 3 3 videos atrás Creo No recuerdo Vamos a ver Qué es lo que pasa Y bueno Pues nada más Nos quedó La zona de infinito Que no he entrado No sé qué tal esté Y a ver Vamos a ver Sí, se acabó Pues bueno, chicos Se acabó El tiempo tornado Se acabó El tiempo tornado Y pues bueno Estuvo muy divertido, eh Me divertí bastante Jugando estos niveles Le, bueno Un agradecimiento A mi amigo Ensisum Que hizo la mayoría De los niveles Y a mi amigo Pepper No, más bien Briane de Chateu ¿Qué hizo de...? Me dijo que del... Ay, ¿de qué nivel hizo? A ver, esperen, esperen Ya no recuerdo Disculpa, amigo Se me olvidó Oh, hiciste... Me dijiste que del 50 al 55 Creo que sí, eh Del 50 al 55 Entonces, pues Un agradecimiento a ellos Que fueron los que Básicamente estuvieron Modificando este nivel Eh, ya les digo Emsisum Hizo la mayoría De niveles Y este... Mi amigo Pepper Pues hizo del 50 Al 55 Entonces, chicos Pues nada En la descripción De este video Van a encontrar Los enlaces De sus canales Por si quieren visitarlos Eh, ambos suben Videos de PBZ2 Mi amigo Emsisum Sube OBBs modificadas Niveles modificados Y mi amigo Este... Briane de Chateu Sube, pues Sube un poco De información Sube contenido variado De Plants vs Zombies Igual suben niveles Modificados Y bueno Ya saben Los enlaces Están en la descripción Chicos Vayan a ver Sus canales Péguenles un buen like Comentenles algo No sé Agradezcanle a ellos Por haber creado Este mundo Este fanmade Y bueno chicos Pues nada Por fin terminamos Entonces, pues Ahora sigue Empezar con la nueva serie De Plants vs Zombies 2 Desde cero Desde la versión 1.4.0 La primera versión Que salió Por allá en el año 2013 Y bueno No sé si comenzar La mañana Pasado No sé qué día Y todavía me falta Decidir en qué canal Pero bueno Ya saben Ustedes déjenme Sus comentarios Para saber Pues en qué Canal quieren Que se suba O de qué forma Quieren que se suba La nueva serie Bien chicos Yo hasta aquí llegué En este video Me despido de ustedes Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!